Kilómetro 298, para ser exactos también, información de servicio importante es que la autopista está cortada en este momento porque están realizando la pericia sobre la calzada, sobre el asfalto, y por eso cortaron hace cinco minutos aproximadamente. Este siniestro se produjo alrededor de las 10 de la mañana, como les digo, cuando las dos hermanas circulaban desde Funes hacia Rosario para visitar a su mamá. La mujer fallecida tiene 66 años, ya llegaron los familiares porque el cuerpo todavía se encuentra acá en el lugar, el auto también, vieron cómo quedó después de ese impacto, al parecer dio varias vueltas. Es toda información preliminar porque hasta ahora no tenemos la voz oficial. Sí que podemos decir que como es una zona donde se están realizando obras por la autopista, estuvo trabajando una escribana en el lugar constatando que a esta altura no había obras, es decir, que las obras ya han sido finalizadas y que no hay ningún tipo de señalización de la obra. ¿Qué quiere decir? Que esta zona ya está culminada la obra, ya se puede circular con normalidad y que la obra no influyó, es lo que querían constatar, en este accidente que todavía se está investigando por qué se lleva a cabo, qué es lo que ocurrió para que el auto termine a esta altura, porque vemos que circuló cuando se despista alrededor de 20-30 metros hasta que terminó volcado en ese lugar donde la mujer que manejaba perdió la vida, su hermana de 63 años solamente sufrió heridas leves, fue atendida y después trasladada a su domicilio según la información que nos daban los agentes que están trabajando acá en el lugar desde que se produjo este accidente. Como les decía, la obra está finalizada pero todavía sigue la tierra, hay una banquina de tierra que es lo que suponen que muerde, se le va un poco el auto cuando venía por el carril rápido en dirección a Rosario y ahí es cuando o pega el volantazo o se le va el auto directamente y termina bajando, dando varias vueltas y terminando así este Ford que es el que estamos viendo en imágenes. Está el marido de esta mujer, también sus dos hijos llegaron hace minutos nada más al lugar de los hechos al conocer esta noticia, esta tragedia, que su mamá había fallecido en un accidente de tránsito. Como les decía, la autopista continúa cortada, la cortaron alrededor, hace alrededor de 10 minutos, corte de la mano que va a Rosario, hay una gran fila de autos en este momento porque la agencia de investigación criminal que se dedica a investigar los siniestros viales está realizando las pericias y viendo de qué manera se pudo producir este accidente a las 10 de la mañana en este auto donde viajaban dos mujeres, hermanas, que iban a Rosario a visitar a su mamá.